Días y días sin verte, noches y noches sin tenerte Pasa el tiempo y no puedo olvidarme de ti Tomaré para olvidar, porque sé que tú jamás volverás Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar 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 Tomaré para olvidar, porque sé que tú jamás volverás Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Devuélveme el amor Devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Devuélveme el amor Devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Recuerdos imborrables para llorar 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 Recuerdos imborrables para llorar